Ay, me perdí Si sale a buscarme las migas ya me las comí Ay, me perdí Cambié las pastillas por besos no me arrepentí Si espero que aclare pa' saber dónde ir Si canto la pena quizás pueda dormir Ay, me perdí Ay, me perdí Partí al cementerio y parece que nunca volví Ay, me perdí Te solté la mano en la fonda y ya sé me perdí Si espero que aclare pa' saber dónde ir Si canto la pena quizás pueda dormir Sembrar un camino en vez de recorrer mil Criar un león solo va a hacerte feliz Oh, 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 oh No, no, no No, no, no No, no